Ella me llama, dice que quiere estar conmigo, yo no quiero ser más su amigo, esta noche voy a estar contigo, bebé y nos vamos, ella me llama, dice que quiere estar conmigo, somos tú y yo, yo no quiero ser más su amigo, bebecita, esta noche me voy contigo, bebé y nos vamos. Oh, quédate conmigo, bebé, una y otra vez, oh, yo voy a ser tu hombre y tu mi mujer, oh, quédate conmigo, bebé, una y otra vez, oh, yo voy a ser tu hombre y tu mi mujer, quédate conmigo, sabes que ando ready contigo, un besito y ya somos más que amigos, mamá, yo soy el que tú buscas, tú siempre me reclamas, esta noche amaneceré en mi cama, entendiste, yo soy el hombre que te despiste, andamos bien locos, andamos bien locos y nunca tristes, sabes que yo soy el que prefiere, pide todo lo que quiere, que te cumplo todos tus placeres, mamá, esta noche tenerte en mi cama, me dice que me quiere, tú dices que me amas, mi corazón te pide, mi corazón te reclama, yo soy fiesto, el que te mata las ganas, pide lo que quieras, dime que vamos a hacer, nos vamos esta noche, vas a ser mi mujer, y tú me dices mami nos vamos, y tú me dices mami nos vamos. Oh, quédate conmigo, bebé, una y otra vez, oh, yo voy a ser tu hombre y tu mi mujer, esta noche soy tu hombre y después nos vamos, y te encanta toda la Gucci y también la Ferragamo, no tengo nada que ofrecer, solo quiero que tú seas mi mujer, esta noche nos vamos a desaparecer, tus viejos dicen que soy malo y eso me encanta, soy cantante pero eso me mantiene en el anta, bajo el tranquilo en la Mercedes, bueno el Porsche, dime donde, vamos a vernos y vamos a hacerlo otra vez, sé lo que tú quieres que es lo que a ti te encanta, mami nos perdemos y lo hacemos sin el anta, tú me dices mami nos vamos, tú me dices mami nos vamos, sin diploma mami pero tengo lo que necesitas, tengo lo que quieres, lo que a ti te excita, un besito por aquí y un besito por allá y no hay más nada, todos los problemas que están atrás. Me traes loco a mi, no, 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 solo quiero que seas aquí, no, 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 no te siento, solo quiero que estés conmigo, quiero que te vengas conmigo, quiero que estemos tú y yo solos, como la última vez. Quédate conmigo una y otra vez, yo voy a ser tu hombre y tu mi mujer, quédate conmigo una y otra vez, yo voy a ser tu hombre y tu mi mujer. Para que te acuerdes de mi siempre Baby Yeah, brillando estrategia Derechamente se calla, mami Prieto, el arrogante, nega